Un día como hoy Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. Su extensa obra abarcó los géneros narrativos, dramáticos y poéticos. Asimismo, fue autor de ensayos y su voz recitando sus poemas fue grabada en varios cassettes y CDs en compañía de Daniel Biglietti o en solitario. Joan Manuel Serrat musicalizó varios de sus poemas en el disco El Sur también existe. También la argentina Nacha Guevara cantó sus poemas en el disco Nacha Guevara canta Benedetti. Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazones.